Nos vamos con este bálsamo que necesitábamos y con el compromiso de que le hagamos llegar un escrito donde hagamos notar los puntos importantes y ver si puede ser el nexo para que el señor gobernador se digne a recibir a los dirigentes sindicales. Nosotros siempre hemos precisado la intervención de la iglesia y en esta oportunidad también le venimos a pedir que intermedie con el señor gobernador para que tenga bien recibirnos. Él es el jefe de la administración, él es el mayor responsable de la administración de nuestra provincia y consideramos los referentes sindicales del Frente Amplio Gremial de que él debe estar con nosotros. Saben que esto no se soluciona con una varita mágica ni por arte de magia. Lo que sí quisieran y creo que yo también comparto y es bueno que los canales de diálogo entre todos los actores sociales estuvieran bien aceitados para que se pudiera salir adelante todos juntos. Yo les reiteraba a ellos que cada vez que me dan la oportunidad de hablar digo que la situación tan difícil que vivimos como en tantos otros momentos no podemos esperar a una persona iluminada que lo solucione de la noche a mañana con la varita mágica sino que debe ser un gran acuerdo, un gran consenso donde todos los actores sociales, políticos, económicos, gremiales pongamos las prioridades, la patria primero, en ella los que menos tienen para cuidarlos y conservarlos y después las políticas que podamos acordar y llevar adelante.